Ya todo cambió, ya todo cambió, antes eras tú y ahora soy yo Ya todo cambió, ya todo cambió, el mundo ya cambió Antes eras tú y ahora soy yo Antes eras tú que estabas sonando Ahora soy yo que me estoy buscando Antes yo escuchaba Radio Guarachita Y ahora en las redes la escucho todita Ya todo cambió, ya todo cambió Antes eras tú y ahora soy yo Antes era yo que te andaba buscando Y ahora eres tú que me andas rogando Antes eras tú que andaba bailando Y ahora soy yo el que estoy brillando Ya todo cambió, ya todo cambió Antes eras tú y ahora soy yo Ya todo cambió, ya todo cambió Antes eras tú y ahora soy yo Ya todo cambió, ya todo cambió Antes eras tú y ahora soy yo Antes eras tú y ahora soy yo Ya todo cambió, ya todo cambió Antes eras tú y ahora soy yo Antes eras tú que estabas controlando Y ahora soy yo el que tiene el mando Antes eras tú que te estaba buscando Y ahora soy yo el que está reinando Ya todo cambió, ya todo cambió El mundo ya cambió, ya todo cambió El mundo ya cambió, ya todo cambió Las mujeres antes usaban medio fondo Y ahora soy yo el que está abusando Ya todo cambió, ya todo cambió Mira esa abusadora que va a ir Antes eras tú y ahora soy yo Balbaraza, abusadora Mata hombre Y ahora, mata hombre Eso sí es verdad Ya todo cambió Antes eras tú y ahora soy yo Nadie puede con esto Ya todo cambió, ya todo cambió Cómo me veo que como quiera moriremos Y ahora soy yo El Invencible Nadie mejor que nadie